Me llamo Nelson Acevedo, tengo 21 años y he tenido sobre 50, 60 peleas de aficionados y con la ayuda de yo quisiéramos firmar profesional en marzo. Yo empecé a gozarle a los 9 años. ¿Por qué gozo? Era gordito, cuando el chamaquito era gordito mi mamá me puso al gimnasio para rebajar y me gustó el deporte y me ha quedado en el gimnasio. Yo vengo de Salinas, Puerto Rico y allá fue donde empecé a entrenar. Hice aproximadamente 50, 60 peleas de aficionados. Allá entrenaba con mi tío Ángel Espada que fue el campeón mundial para los 60. Él llegó a pelear con Thomas Ernst y unos cuantos boxeadores de nombre. Él era el que me entrenaba allá mientras niño. Hice bastantes peleas de aficionados allá, peleas de las nacionales en Puerto Rico también. Me mudé para Firadelfia y conocí al entrenador mío a Félix con la ayuda de él y con la ayuda de Dios. Y si éramos firmar profesional en marzo este año. Mi meta es llegar a ser campeón. El nombre mío es entre los mejores. En el cuadradito y en el gimnasio aprendí a defender, pero sobre todo disciplina. Puedo pelearle agresivo, puedo pelear inteligente. Si veo una oportunidad que pueda acabar la pelea ahí, pues trato de acabarla. Si no, pues te puedo pelear la pelea completa con el punto, te puedo ganar la punto. Pero soy un boxeador completo. Para mí ahora mismo el mejor boxeador, en verdad hay unos cuantos que me gustan. Está Gamboa, Pacquiao. Pacquiao está entre los mejores. Para mí es mi favorito. Pero mi boxeador favorito siempre ha sido Héctor Camacho por el estilo. Ten pendiente el nombre mío porque lo van a escuchar en el futuro. Y con la ayuda de Dios, pues quizás llegamos a un título mundial. Soy Nelson Acevedo y esto es el segmento deportivo.